¿Quieres tú saber cocinar? Rafelina, Rafelina, viene, 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 ven aquí, ven aquí, pero ven este miércoles, ponte el mandil y saque el chef que hay en ti. Pero sacando tu propia identidad, como lo va a hacer este miércoles con la chef del mandil, que le va a preparar un cho, cho, chofán. No puedo decir nada. No, tú puedes decir nada. Me dijo, cállate tú, cállate. Y yo, mire, mañana a las 11 de la mañana. Con un chofán, con la chef del mandil, divertida y apasionada. ¿Quieres tú saber cocinar?